En esta ocasión nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a como guardar un documento de powerpoint 2013 en modo presentación de strict open xml bueno primero que nada hay que irnos a esta opción de acá, aquí dice archivo guardar como, equipo y examinar después de eso te vas a bibliotecas, documentos y aquí pones el número no no no, el nombre que tu desees del nombre del archivo, aquí en tipo seleccionas y te vas a esta opción que dice presentación de stricts de opencl no no no, mxml le das ahí, le das guardar, por último te va a aparecer o lo que vas a hacer es abrir una carpeta, ir a la opción de bibliotecas documentos y aquí te aparecerá pues el archivo que tu has en el que has trabajado